En unos días sale el nuevo juego de Bendy, el 14 de abril, Secretos de la Máquina Y algunos de vosotros, no uno, ni dos, tres quizás, o alguno más Me habéis recomendado mucho al youtuber Sunan Napster Que hace vídeos sobre el soft horror, Fight Nuts of Freddy's, que de hecho aparece en Star Collapse Y tiene un vídeo de una hora resumiendo la historia de Bendy A ver, sinceramente, sí, me gustaría verlo Tengo tiempo, no Así que de momento, vamos a ver este primer vídeo suyo que yo nunca le he visto Sobre lo que sabemos de Secrets of the Machine Porque, teniendo en cuenta que ha hecho un vídeo de una hora explicando la historia de Bendy Seguro que no puede ponerlo en contexto sobre este nuevo juego Así que deja un like, suscríbete y por supuesto su vídeo en la descripción Hola a todos, este vídeo va a ser algo muy rápido Ya sé que dije que mis vídeos ahora durarían entre 12 y 15 minutos Pero como este es un vídeo de Noticias Express, bueno Le estáis exigiendo mucho a Sunan La verdad es que no sé Claro, yo veo vídeo de una hora Olso, sus vídeos le están pidiendo 12 a 15 minutos Olso, este vídeo dura 8 Pero yo te doy like Y me tomo un café, por el sabroso mío Eh, Sunan también está tomando café en su foto Brindemos con Sunan Ha anunciado que en esta primera mitad del año Tendremos un nuevo juego de la mano de Dimitri Vamos a ver de qué se trata Antes de hablar del juego Vamos a repasar la ya clásica broma del día de los inocentes que hace Dimitri Ya saben que siempre sube cosas como su juego de anime O el Battle Royale O la película Por cierto, Bendy sí está desarrollando su propia película Es cierto, tanto Bendy como Poppy Playtime están desarrollando su propia película Siguiendo los pasos de Finance of Freddy's Así que Se viene, yo creo que buenos años para el soft horror Es cierto que hay mucha morralla No me gustaría decir basura Depende cada uno como lo llame, como quiera Pero dentro de todos los juegos que salen cada día sobre el género Muchas copias de copias Hay varios que destacan sobre el resto Ya sea porque lo han hecho mejor Porque han tenido más suerte Porque han tenido un equipo más desarrollado Más profesional Y estoy hablando de los casos como Finance of Freddy's Mop Entertainment con Poppy Playtime Bendy con The Midley Que quieras que no, aunque requiera más tiempo Yo creo que tienen un gran renombre en la comunidad del soft horror Y luego podríamos poner a Gartenoban Bank Que dentro del soft horror y los juegos indie También tiene un gran renombre Por mucho hate que tenga Y luego hay otras entregas que se han quedado un poco Por el camino, quizás por el olvido O por no traer contenido asidual Como podríamos decir Pues Hello, el del vecino Es Hello Neighbor, ¿no? El del vecino O incluso Chuchu Char Que solo ha sacado una entrega Y ya está Y otros géneros que Bueno, otros juegos que Que a lo mejor no han sido tan populares Pero que sí que van empujando todos En la misma dirección Salvo algunos Sí, se volvió canon de golpe Como sea En nuestra ocasión Hace dos días Subieron la broma De que Bendy tendría su propia atracción Una montaña rusa Se lo llamó el Ink Demon Ride Pero bueno Como sabemos Esa fue la broma del día de los inocentes Mucha broma Pero si uno de estos juegos Es capaz de sacar una película A mí no me extrañaría Que en algún momento de nuestra vida Veamos en un parque de atracciones O en un Disneyland O en un Por Aventura O en cualquier parque temático Una atracción de un videojuego Porque ya las hay Antes de los creadores Lo menciono porque he visto Algunas personas Que creen que el anuncio del juego Sería una broma Yo lo dije en mi video Y la gente No es una broma Es en serio Fue el día siguiente Bueno Vale Perdón por ser desconfiado Por el primero de abril Pero no La broma fue esta otra cosa Y ahora sí Vamos a hablar del juego Hablemos Bueno Hace un par de horas Se encontró en Steam Un nuevo juego añadido Este se llamará Bendy Secrets of the Machine Los secretos de la máquina Y saldrá en menos de dos semanas El 14 de abril Si He tardado mucho tiempo En reaccionar a este video Yo no conocía a Sunan Me lo habéis recomendado No he tenido tiempo Y ahora tengo tiempo Y encima va a salir el día 14 Así que Os estoy calentando Para el día 14 Así es El 14 de abril Es una fecha icónica para Bendy Por muchas razones Pero ahora Lo es más Y bueno En su descripción Tenemos La leyenda Algunas cosas Es mejor dejarlas En el olvido Si Esto es muy parecido Al mensaje de la caja De FNAF 4 Pero bueno Pasando de eso Tenemos varias cosas curiosas Para empezar Este juego Está atribuido No a Joidro Studios El cual es como El sinónimo De Dimitri Como en todos Los juegos anteriores Sino que Está atribuido A Jents Corporation Para quien no lo sepa Jents es la compañía Que dentro de la historia De Bendy Está contratada Por Joidro Studios Para construir Y llevar el mantenimiento De la máquina de tinta Y otras cosas Esto podría indicar Que el juego Tomará lugar En las instalaciones De Jents Las cuales Nunca hemos visto O también Que será contado Desde la perspectiva De esta compañía Estas posibilidades Son interesantes Puesto a que Si recordamos Al final Del Dark Revival Los de Jents Se llevaron La máquina de tinta Y los objetos Necesarios Para abrir El mundo de tinta En 1973 Es probable Entonces Que este juego Se trate De una secuela Directa Aunque por motivos Que ahora veremos Esto es Poco probable Vamos a ver La sinopsis Vale Asunto 13 13 89 14 5 Propiedad De la corporación Jents Ninguna visualización O interacción No autorizada Peligro Inestable Resumen Descubre Los secretos Interactivos De la máquina Explorando La creación De Jets Y resolviendo Los acérdijos Que contiene Acechando Entre las sombras Se vislumbra El pasado El presente Y el futuro De los pozos Oscuros Pero mantente Alerta Este reino Cambia a menudo Ya Lo de cambia a menudo Nos recuerda Al juego De Goofy Al de Boris Que cada vez Que entrabas A jugar El mundo Era diferente Porque yo No sé Hasta que punto El juego Va a seguir La misma Mecánica De In Machine Y de Dark Revival Yo creo que va a tener Otra mecánica Explora el salón Resuelve los secretos internos Y desentraña El misterio interactivo Muy bien ¿Qué significa todo esto? Veamos Para empezar Eso de asunto 13389145 Significa Literalmente Machine Máquina En español Es una simple secuencia De números Y la descripción Que dan Propiedad de Jets Peligrosa E inestable Es algo que sabemos Con seguridad Sobre la máquina Y ahora En cuanto al resto Todo parece indicar Que este juego Tendrá lugar En el pasado De la franquicia Al parecer Nos situaremos En los inicios De Jets Y la creación De la máquina No me tiene sentido Normalmente En este tipo de juegos Te cuentan el pasado Para que entiendas De donde viene todo Todo esto Ya había sido Medianamente Explorado En el pasado Más específicamente En la novela De Dreams Comes to Life Esto es una de las cosas Que me habéis recomendado Que Lo bueno de Shunan Es que se ha leído Y habla sobre los libros De Bendy Yo al final He visto vídeos Y explicaciones Sobre los videojuegos Pero en los libros Entiendo Que hay ciertas referencias O muchas referencias A los juegos Y si O su propio lore O se cumplimenta el lore Por medio de algunos diálogos Y también por medio De algunas cintas de voz Del primer juego Pero nunca hemos visto Directamente Nada de la creación De la máquina Más allá de que fue Creación de Thomas Connor Y luego Yo y Drew Robó la patente No sabemos Mucho más De su historia inicial Si quieren conocer La historia de Bendy A fondo Por cierto Una hora Y tres minutos Claro Es que me encantaría Ver este video Pero yo no sé Si verlo Por mi cuenta A ratos O reaccionarlo Porque es que es muy largo Tenemos un video En donde contamos Toda la cronología De todos los juegos Incluidos los libros Se los dejaré En la descripción Pero bueno Continuemos También se ve Que entre los requisitos Mínimos Para jugar el juego Está que es necesario Tener Un gigabyte De almacenamiento Para comparar Por ejemplo Para jugar Bendy and the Ink Machine Es necesario Dos Y para jugar El Dark Revival Es necesario Quince Es decir Este será un juego Pequeño Pero no un minijuego Como Boris and the Dark Survival Pero si Algo limitado Si me lo preguntan Me parece que este juego Será como una especie De antesala Al próximo gran título Claro Es que The Cage Si que va a ser Un juego Con las mecánicas De In Machine Y Dark Revival Ese si que va a ser El juego Bendy and the Cage El cual es un proyecto Aparte Y si será Tan o más grande Que el Dark Revival También cabe mencionar Que el juego De Bendy and the Silent City Es un proyecto Aparte A este de aquí Esa es otra cosa Que está en pausa O en desarrollo silencioso Por el momento Es decir Tenemos ahora mismo En desarrollo La película de Bendy Bendy and the Cage Bendy and the Silent City Y el próximo juego Que va a salir Bendy's Secrets of the Machine Es que no pierden el tiempo Si es que son una empresa Si es que están a tope La verdad que me hace Bastante ilusión Yo agradezco el día En el que me metía El mundo del soft horror Porque bueno Es que hay muchos nichos En el mundo de los videojuegos Está la gente Que le gustan los juegos de deporte Y dentro de los juegos de deporte La gente que solo se centra en FIFA En baloncesto En cualquier otro juego De deporte De coches Luego está la gente Que se dedica a los shooters Pues Call of Duty O Battlefield Aunque Battlefield yo creo Que ya ni existe prácticamente O los juegos que ahora son gratuitos Online que también son shooters O el mundo de League of Legends Los mundos de historias Como por ejemplo Los que subo yo En mi canal principal Pero es que hay un montón Un montón De diferentes nichos De fandom Y de contenido Y hay gente que Incluso le cuesta salir De su propio fandom Y tenemos el claro ejemplo De GG Games Que tiene un canal Exclusivo Exclusivo De Finders of Freddy's Aunque luego tiene un canal Secundario de juegos Diferentes De juegos variados Pero GG Games Como se le conoce Es Un youtuber De Finders of Freddy's O sea Para que veáis Lo que se pueden expandir Los juegos Y una sola franquicia De De darte un montón De juegos Fanmade De darte un montón De contenido adicional Contenido extra Y es cierto Que muchos Intentan Asemejarse Y competir Porque a Finders A Freddy's Le ha ido muy bien Pero es muy difícil Llegar a ese nivel Y yo creo que Lo ha conseguido también Porque lleva muchos años Si Así es Los de Bendy A diferencia de los de Snap Si están trabajando Dicho esto Vamos a revisar El pequeño teaser Que se liberó con el juego Este es un clip Grabado por la propia compañía El cual empieza En el segundo 14 Esto me hace pensar Que probablemente El juego Aprovechará El recurso De los VHS Al estilo Poppy Playtime Y ya en el juego Veremos los primeros 14 segundos Perdidos del teaser Pero bueno El video no muestra Mucho en realidad Solo varios números Que aparecen Y tal vez sean Código al azar Algunos fotogramas Rápidos Con el logo de Jandy Y dibujos del propio Bendy Pero si hay Dos cosas Que destacar La primera Es que durante todo el video Lo que parece Que estamos viendo Esa serie Son los charcos oscuros ¿Qué es esto? Esa es una figura Recurrente en el lore de Bendy Para comenzar Este fue el nombre De una pista de audio En Bendy and the Ink Machine También son referenciados Por Alice Angel Cuando habla sobre su creación La tinta oscura Que crea la máquina Y finalmente El nombre del capítulo primero Del Dark Revival Pero ¿Qué son exactamente? Los charcos oscuros Es una suerte De líquido negro Muy parecido a la tinta Una especie De masa viscosa Primigenia De donde nacen Todos los monstruos de tinta Es decir Cuando un ser de tinta Nace Sale de los pozos Oscuros de tinta Y son los pozos Mediante un extraño Tipo de conciencia Propia de la máquina Los que deciden Si el nuevo ser Será consciente Como Alice Boris O Alison O si será Un perdido Un buscador O algún otro monstruo Sin conciencia Esta decisión Pero eso no Tiene que ver Con Con Como esté configurada La máquina Por ejemplo Por ejemplo La hija De Joy Drew La protagonista De The Revival Que por supuesto Se me ha olvidado El nombre Ahora mismo Y por mucho que lo piense No me voy a Acordar Audrey Me ha acordado Explosión de cabeza Audrey La mete El calvo El conserje El Wilson En la máquina De tinta Y mantiene Todos sus recuerdos Y toda su conciencia Igual es que es un caso Muy específico Pero Por eso está la cuestión Los perdidos Y los buscadores Son Creaciones random Pero Son creaciones A partir de una persona real O no O las personas reales Siempre mantienen conciencia Es un poco curioso Parece ser algo aleatorio Y puede variar Según nos cuenta Alice Angel Para más información También tenemos un video En donde explicamos Que es el mundo de tinta real Pues mira Ese a lo mejor Si me lo veo Que dura 8 minutos Realmente Como sea También en el teaser Se nos muestra esto Lo que parece ser Una vieja casa A juzgar por la estética Y los colores Parece que no es un lugar En el mundo real Sino que estamos viendo El mundo de tinta Dentro de la máquina Curiosamente Esta casa se parece mucho Al estudio que vimos En el teaser falso De la película de Bendy Como dije Parece que este juego Tendrá lugar Durante la creación Y los primeros días De la máquina Y por eso El mundo de tinta Recién estará formándose Y estará en constante cambio Es probable entonces Que no veamos A ninguno De los enemigos recurrentes Pero bueno También cabe mencionar Que tenemos algunas imágenes Que en realidad No nos dicen nada No Son solo capturas del juego Con el clásico estilo Robert House De Bendy Si alguien logra Descifrar algo Estaré muy feliz De leerlos En los comentarios Y bueno Me encantaría Seguir hablando de Bendy Pero lamentablemente Se... Nos acabó el tiempo Muchas gracias Por ver el video Realmente me encanta Hacer videos de Bendy Y si Ya lo sé Hace mucho no subo Bendy Perdón por eso Tengo hambre Yo no tiene que disculparse Y que comparten este video Aprovecho para mandarle un saludo A Fabián Díaz-Uzmán A Joan Bueno Los miembros del canal Ya os saluda Asunan Bueno Chicos Chicas Que... Yo no sé Yo no creo que tenga que disculparse Por no subir algo Al final Uno sube contenido Cuando se crea el contenido Cuando aparece el contenido Salvo Gigi Que saca contenido de FNAF De debajo de las piedras El resto de mortales De este universo Pues subimos contenido Cuando aparece ¿No? Cuando hay teorías Cuando hay mensajes Cuando hay alguna cuestión Es decir Lo que tampoco voy a hacer Es cada tweet O cada mensaje Que ponen los creadores De Mop Entertainment Hacer un video El creador de Poppy Ha dicho esto Los desarrolladores Están diciendo esto Al menos mi canal No es así Es cierto que cuando hay cosas Más relevantes Como un trailer O una noticia De lanzamiento Si que lo digo Y subo algún video Algún short Pero Ser tan Pesado Con noticias No lo soy Y tampoco tendría tiempo Para serlo A ver Podría estar bien Pero no puedo hacerlo Así que Nada Pues eso es lo que hay Me ha gustado ver a Asuna No le conocía Me suena haber escuchado Su nombre En alguna ocasión No solo por estar Collapse Sino Bueno Probablemente lo haya Escuchado en alguna conversación Pero bueno Que si os gusta el video Dejad un like Y a lo mejor reaccionamos A más videos suyos Hasta la próxima Chau